Vamos a escuchar al legislador, también presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Mesa Legislativa, que también realizó este proceso de fiscalización. Mediante decreto ejecutivo 3.17 del 2 de julio del 2024, la Presidencia de la República quisiera antes, perdón, autorice la presentación, señor Presidente, a través de Secretaría de las Diapositivas Pertinentes. Autorizado, señor Secretario. Por favor, Tix, procede. Se espera lo solicitado por parte del señor asambleísta, Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Mesa Legislativa, que fue dispuesta por parte del Pleno de la Asamblea Nacional para que realice este proceso de investigación, análisis, fiscalización respecto a la condonación de deudas que se derivaron de Ban Ecuador. Mediante decreto ejecutivo 3.17 del 2 de julio del 2024, la Presidencia de la República dispuso al directorio y a la Gerencia General de Ban Ecuador, BP, que implemente e instrumente, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la condonación de créditos coactivos en fase de apremio y calificados como riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución, con montos de hasta 5 mil dólares de saldo de capital, más sus intereses, otros costos, comisiones, y que estos hayan sido considerados irrecuperables. Mediante la resolución 2023-2025-60, el 4 de julio del 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió exhortar al presidente de la República a ampliar esta condonación hasta 10 mil dólares a todos los deudores de la banca pública y encargó a esta Comisión de Transparencia dar inicio a un proceso de seguimiento de dicho decreto ejecutivo. En esta situación nosotros, en el proceso de seguimiento y de fiscalización, nuestra Comisión encontró los siguientes criterios. Primero, Ban Ecuador BP realizó una condonación de aquellos créditos de hasta 5 mil dólares incluyendo, óigaseme bien, incluyendo intereses y comisiones, a pesar de que el decreto ejecutivo 317 establecía la condonación de ese monto de capital, más intereses y comisiones, incumpliendo expresamente este decreto 317 y el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. De aquí se evidenciaron inconsistencias en la información proporcionada por Ban Ecuador BP en cuanto al número de beneficiarios y la cantidad de operaciones crediticias a las que se aplicaba ya dicho decreto. No existió una motivación en el decreto ejecutivo 317 para el establecimiento del monto de condonación hasta los 5 mil dólares. No existe un estudio de impacto real a la condonación establecida en el decreto 317 sobre el patrimonio técnico de Ban Ecuador, pese a las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas en el informe técnico 001-2024 del 1 de julio del año 2024. Las diferentes asociaciones de campesinos, de agricultores, de pequeños productores que nosotros recibimos en Comisión General fueron coincidentes en señalar que Ban Ecuador no socializó la aplicación del decreto 317 y que no existe hasta la fecha información disponible sobre el proceso. Con la misma información que aportó el Ban Ecuador sobre la facilidad de extender el decreto ejecutivo 317 a aquellas deudas incobrables de hasta 10 mil dólares, se deduce que esta extensión podría acarrear problemas graves sobre el patrimonio técnico del banco, causando, por supuesto, la iliquidez de este. El presidente de la República expidió, luego de esto, un segundo decreto sobre la condonación de deudas. Este es el decreto el 383 del 6 de septiembre de 2024, cuyo objeto fue aclarar el alcance del decreto 317, en especial en lo que refiere al cálculo del monto final de la condonación que Ban Ecuador realizó, ojo, equivocadamente. El decreto ejecutivo 317 fue adoptado sin que existan estudios técnicos ni la factibilidad financiera suficiente para su aplicación y no tomó en cuenta el bajo impacto y el beneficio que daría a los deudores de dicha entidad por deudas de hasta los 5 mil dólares. Además, no se consideró el riesgo financiero en el que se encuentra en este momento, Ban Ecuador BP, actualmente esta institución financiera pública se encuentra bajo programas intensivos de supervisión. La Presidencia de la República y Ban Ecuador incumplieron lo establecido en la Ley Orgánica de la Transparencia y de Acceso a la Información Pública al no establecer mecanismos idóneos para el conocimiento y el acceso a la reglamentación de instructivos para la aplicación de este decreto. En otras palabras, la opacidad de la información tuvo como consecuencia que la sociedad civil y los grupos que podrían tener interés en los beneficios del Decreto Ejecutivo 317 no conozcan las condiciones, los plazos y los requisitos para su aplicación. Ante este incumplimiento de Ban Ecuador, el Ejecutivo expidió el decreto mencionado, el segundo, el 383, para rectificar el error de aplicación del primero. Como consecuencia de esta errónea aplicación, Ban Ecuador restringió de manera ilegal el número de beneficiarios de la condonación, por lo que actualmente se encuentra realizando lo que le han llamado, yo creo que eufemísticamente, la segunda fase de condonación. Todavía no terminamos la primera, pero ya estamos en la segunda y seguramente por ahí va a salir una tercera fase. Esta no estaba programada en ninguno de los decretos. No hay evidencia de que la superintendencia de bancos haya iniciado algún proceso de control a Ban Ecuador por la aplicación de este Decreto Ejecutivo 317. La información recibida por Ban Ecuador sobre el número de beneficiarios del Decreto 317 es totalmente contradictoria. El Ministerio de Agricultura y de Ganadería no remitió información alguna sobre las acciones que se han emprendido o que se estarán emprendiendo para complementar justamente el Decreto 317 y reactivar el sector de la agroindustria en el Ecuador. La Comisión de Transparencia ha recomendado, luego de todo este proceso de fiscalización, primero, declarar que Ban Ecuador incumplió con el Decreto 317 y el artículo 207.1 del Código Orgánico, Monetario y Financiero al haber aplicado el Decreto Ejecutivo 317 imputado dentro de la condonación de las deudas de hasta 5 mil dólares los intereses y también los gastos legales. Número dos, hemos solicitado a la superintendencia de bancos que inicie de manera inmediata un proceso de control para el cual se deberá remitir en un plazo no mayor de 30 días un informe motivado a nuestra Comisión de Transparencia. Punto tres, hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo que se inicie un expediente defensorial a fin de investigar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y de acceso a la información pública por parte de Ban Ecuador BP para lo cual se deberá remitir en el plazo no mayor... Tiene un minuto, compañero asambleísta. Termino, señor Presidente, un informe motivado por la Comisión. Y también hemos dispuesto a la Comisión que continúe con el proceso de fiscalización a partir de la inspección del segundo decreto del 383 en un plazo no mayor de 90 días que emita un informe sobre el cumplimiento de citados decretos denominada la segunda fase. En base a esto, y que ya se me acabó el tiempo, señor Presidente, yo quisiera simplemente terminar con esto. Este decreto ejecutivo emitido el 2 de julio del 24 generó grandes expectativas en miles de familias ecuatorianas que atraviesan serias dificultades económicas. Pero ante la promesa de alivio y de apoyo, muchas personas depositaron esperanzas en la medida que se les parecía brindarles un respiro frente a esta pesada carga que tienen de sus deudas. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis por parte de esta Comisión, hemos llegado a la conclusión de que su implementación presenta serias falencias, señor Presidente, tanto en su diseño como en su ejecución. A través de un proceso riguroso de fiscalización, hemos verificado esta falta de claridad y de aplicación sumada a una serie de irregularidades en los procedimientos establecidos que han generado más incertidumbre que soluciones efectivas. En el lugar de ofrecer un verdadero alivio a quienes más lo necesitan, la condonación se ha convertido en una medida engañosa que no cumple los objetivos para lo que se había prometido. Por lo expuesto, esta Comisión que presido ha aprobado con ocho votos a favor y busca que la Asamblea Nacional en el uso de sus funciones de fiscalización impacte positivamente en la economía de los agricultores, de los campesinos, de los pequeños productores, así como lo hemos podido evidenciar, continúa desatendida en todas sus necesidades. Por lo expuesto, señor presidente, quiero mocionar la aprobación de este informe de cumplimiento de la resolución RL 2023-2025-060 del Pleno de la Asamblea Nacional elaborado por nuestra Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañero asambleísta. Tiene la palabra... ¡Gracias!